Muy buenas a todos gordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os vengo a explicar cómo podéis hacerlos con vuestro primer exótico de Destiny 2 Para empezar tenéis que saber que estos están bloqueados hasta cierto nivel de la campaña tendréis que avanzar a través de la historia para que os den estos primeros exóticos y bueno, ahora os voy a explicar cómo funciona, obviamente tengo que avisaros de que hay spoilers aunque bueno, si no queréis verlos pues no sé por qué estáis viendo el vídeo, el caso Para conseguirlo tendréis que completar la primera misión de titán una vez este esté desbloqueado como localización y una vez la hayáis completado conoceréis a la vendedora Sloan que tras haber completado la misión os ofrecerá estos tres exóticos que veis aquí Son tres distintos para cada una de las clases, aquí tenemos los de hechicero Para comenzar tenemos brazaletes solares, guanteletes exóticos para hechicero también conocidos como rompesoles en Destiny 1 y vienen con la ventaja exótica de espirales de hielo que aumenta la duración de las granadas solares y otorga energía de granada con los impactos cuerpo a cuerpo solares también mejora la velocidad de recarga del arma cinética equipada luego está la armadura de pecho exótica Alas del Alba Sagrada con la ventaja exótica Tomo del Alba que hace que cuando esté equipada en puñas soles si apuntas tu arma en el aire te quedarás flotando ahí durante un breve periodo los impactos de precisión amplían la duración de ese efecto con lo que puedes estar más rato aún en el aire si eres preciso también mejora el manejo del arma destructiva equipada y luego tenemos el casco excepcional Ojo de Otro Mundo con la ventaja Enlace Cerebral que resalta los objetivos prioritarios y mejora la velocidad de regeneración de tus habilidades de granada cuerpo a cuerpo y grieta también aumenta la resistencia de la armadura y te permite absorber más daño y esta personalmente es la que terminé escogiendo pero ya me contaréis vosotros cuál escogisteis también en cuanto cazadores y titanes que también son las que estáis viendo aquí los titanes como veis traen dos guanteletes a escoger y una armadura de pecho y los cazadores traen una armadura de pecho unos guanteletes y unas botas a escoger esas no he podido inspeccionarlas porque aún no he jugado con esos personajes pero ya me contaréis qué tal y ya dejaréis vuestras recomendaciones en los comentarios para si alguien tiene cualquier duda a la hora de escoger alguno de estos exóticos y nada guardianes como os dije era una pequeña guía para ayudaros a conseguir ese primer exótico y espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda como os digo dejad vuestras recomendaciones abajo en los comentarios que seguro que ayudan a cualquiera que esté en deciso a la hora de elegir y ahora sí chicos espero que os haya gustado el vídeo si os haya servido de ayuda no te dejad like y vuestro comentario ayuda mucho al canal gracias guardianes suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós